Estamos haciendo los últimos retoques, más que nada de limpieza, corte de pasto, que es lo que hace falta para dar inicio, el trabajo en las piletas también, para que estén en óptimas condiciones, ya que una vez que empieza a entrar gente ya es mucho más difícil trabajar el agua, así que nada, esperamos a las familias. Durante la temporada pasada recibimos por día más de 5.000 personas, así que en esta temporada alta esperamos mucha mayor concurrencia. Vamos a estar en pileta libre el día jueves hasta el domingo. La semana que viene iniciaremos también con lo que es colonia de vacaciones, que estamos en el turno mañana de martes a viernes a las 7.30. Los únicos requisitos que vamos a pedir a las familias es que vengan con su DNI, su reposera, tereré, si quieren traer, y que vengan a disfrutar acá de nuestro hermoso parque. ¿Estas dos áreas se van a abrir o solamente una? Para pileta libre y tanto para colonia también, van a estar abiertos los dos complejos. Se puede ingresar tanto por el parque nuevo como el parque viejo, como le llamamos nosotros. Así que que venga preparada la gente, estamos a su disposición, estamos organizando en cuanto a los equipos de limpieza, al equipo de guardavías, profesores que siempre están al cuidado de las familias. Así que ultimando detalles para poder recibirlos. ¿A qué hora van a abrir las puertas? ¿Hasta qué hora se va a poder quedar la gente en este lugar? Vamos a abrir las puertas a partir de las 15.30. Estaremos hasta las 20 todos los días. Así que nada, que vengan a disfrutar, que con total seguridad van a estar cuidados acá, no solo por los guardavías y profesores, sino también el cuerpo policial que tenemos año a año acá custodiando todo lo que es el predio, así que nada más que eso. Hablaste de las colonias de vacaciones también, ¿cuándo comienzan y en cuál de los dos complejos? ¿O va a ser en los dos complejos? ¿Cómo va a ser esto? Como es costumbre, siempre el parque infantil arranca los días lunes, así que arrancará el día lunes 8 en ese parque. Y nosotros, como trabajamos los lunes, siempre se cierra por mantenimiento de las piletas. Arrancamos los días martes de 7.30 a 11 horas. Estamos con los chicos trabajando en todo lo que es la parte de colonia, escuela de natación. Así que invitamos a las familias que quieran traer a sus niños de 6 a 12 años. Estamos recibiendo a los chicos solamente con DNI, un adulto mayor y su traje de baño, que ese mismo día pueden ir a inscribirlo.